¡Saludos! Nosotros somos La Familia Recio ¡Saludos, mi gente! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? Hoy lo vamos a llevar a algo muy especial Hoy es el Día de los Padres Vamos a llevar al hombre Fausto, que le gusta mucho Ya lo saben, comer, comer, comer Lo vamos a llevar al restaurante favorito de él Vamos a celebrar todito Juntos allá y lo vamos a llevar A todos ustedes con nosotros A todos los que son padres, igual que yo Lo vamos a llevar con nosotros Felicidades para todos los padres Lo vamos a llevar con nosotros A comerse un churrasco con camarones Porque a mí lo que me gusta es comer churrasco con camarones Donde quiera que voy Hoy es el Día de los Padres Aquí en Estados Unidos No sé si en otros países también Pero si es en otros países Muchas felicidades para quien sea Para ustedes, para sus padres Y para los que no son padres Para todos Yo te saben, en pendiente Vamos ahora ya Llegamos Bueno mi gente, aquí llegamos Estamos de nuevo aquí En el restaurante favorito Por la familia Recio Especialmente por mí Este es el Gran Mar de Plata Este es un restaurante De alta artillería En esa cocina Aquí se cocina Yo creo que de todo lo que hemos visitado Este es el más mejor Así que Estamos adentro Y ahora les vamos a mostrar un poquito De lo que viene bajando Hoy Aquí les voy a mostrar El regalo del tiburón Mírenlo ahí Esto fue Esto fue lo que adquirimos Con el tiburón La Mercedes está ya parqueado Y andamos en esta 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 fue con el Con el tiburón Con el gallo el tiburón El gallo cenizo Eso fue lo que Trajo para la familia Recio Así que Ya ustedes saben Esperamos pronto Verlo por allá Compartiendo en la palla Con nosotros Muy duro Ahí está la family Todo el mundo activo Ready Yadiel Yadiel Dile que lo que tú te compraste Dile que ¿Cuál es ese? Este viene de view ¿Cómo se llama? Es Fócalo Dile Yadiel ¿Cuál tu compra? ¿Cómo se llama ese carro? Este carro ¿Cómo se llama ese? B&W Miren que lindo Prepararon la mesa Con flores Todita la mesa Están bien lindas Preparadas Ahí está Amanda Recio Yo creo que Amanda Le mande un saludo A la familia Recio Y a todos los suscriptores Mundialmente Saludos a todos Que nos ven Muchas gracias Y espero que Les guste En el video de hoy Vamos a ver Aquí está Melvin Melvin se está chupando Su limonada frizada Ahí Chupa que chupa ¿Qué dice Melvin? Vamos a ver ¿Qué tú le vas a decir A los suscriptores De la familia Recio? Saludos Para la familia Recio Especialmente Para los padres El día de los padres Hoy Felicito Bueno mi gente Es español Ya ustedes saben Donde lo venden En el colmado Lo venden Es español De la familia Recio Es un ching Baila ahí Mila Recio Ey 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 No aquí Aquí papi Ven ¿Dónde tú vas? Ay mi madre Se fue bailando Bailando Maldarecio Maldarecio.com Ya se va a graduar Junio 25 Y Yadiel se va a graduar El 21 Que es este jueves Y a Melvin Todavía le faltan 3 2 años más Para graduarse 2 años más El terminó Su primaria Ahora Es 4 años más Oventario Estoy pensando Que son Terré Yo estoy pensando Que Dice la gente Fuerte De la familia Recio Y ustedes saben Estamos aquí Tranquilos Quietos Con la familia Y oyendo un poquito Música Y esperando la comida Yadiel Que se antojó De que Como El tiburón El tiburón Es el gallo Que muchos vieron Lo dio Ahora Un carro Diferente Después que ganó Y ayer se antojó Y su mamá Le compró El mismo carro Un BMW El mismo color El fue que me dijo Que quería un carro rojo Y dijo que quería Un BMW Así mismo me dijo ¿Cómo se llama ese? BMW Muy bien BMW Llegó la churrascadera Del hombre El hombre que está De Father's Day Gente Para mí es un placer Yo quisiera que Uno de ustedes Compartiera con nosotros Para traerlo para acá Para este restaurante A comer bacano Esto se llama Comida Comida Dominicana Miren este churrasco Con camarones Arrolla bichuela Hoy me fui con la bandeja Fum Amandare si usted fue light Hoy ella está con su tilapia Baby está con su bistec Y sus tostones Y yo La mayimba Hoy Camarones relleno De cangrejos Rico El hombre está con arrolla bichuela Mi gente Para mí es un placer Un placer Que uno de ustedes Compartiera con nosotros Como dijimos en el live Ya que lo que vivimos aquí Para la República Dominicana Lo iremos a hacer Con unos cuantos suscriptores Si yo quiero Eso viene pronto Camisú Y ahora vamos a brindar Con ustedes ahí en la casa Ya ustedes saben Como siempre lo hago En los videos Miren un pedazo de churrasco Con un camarón Ahí va Saludo para todos ustedes En su casa Y salud Muídense mucho Y con papadio Yo con un camarón Camarón Y así quedaron los platos Los platos Baby todavía está comiendo Pero ya como que Ya se le fue Ya como que no quiere más Y ahí está el mío Había hambre No había hambre Y el hombre está ahí Dándole replay Saludos allá A Prendes con Eden Venezuela Que fue la ganadora De esta semana En el premio De los 50 dólares Que ofreció La familia Recio Saludos para ti Y espero que lo sepa Aprovechar Y que lo disfrute Eso se llama Yadiel Cantando reggaeton Bueno mi gente Eso es lo que pasa Después de unas harturas Miren como que van No puede Puerto Mondongo No puede Miren a Yadiel Yadiel está Sobando Sobando brazos Que a mí más le gusta Cuando se bebe la leche Saludito allá atrás Activo Activo Todo el mundo Mi gente Ya ustedes saben De todo corazón Nosotros la familia Recio Saludos Bien con todos ustedes Ya ustedes saben Siempre es cosa buena Lo que nos vamos a estar Transmitiéndole por ahí Por la cámara Muchas cosas bonitas Y dedicándole siempre En nuestros videos Para que Nos comenten Y nos digan Si 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 no Que tenemos que hacer Que no tenemos que hacer Vamos bien Vamos bien Porque la gente dice La gente pide más Y la gente pide más Y pide más Vamos bien Bueno la familia Recio Eso si le puedo decir Que de mi parte Que mi familia Le puedo decir ahí Lo mío es Todo bien Pasarla bien Y que estemos todos bien Y disfrutar bien Así que ya ustedes saben Este va a ser el fin De este video Esperamos que Alga sido de su agrado Cuídense mucho en su casa Y con papadio Todo el tiempo Y desde aquí afuera Desde Brooklyn New York City Nosotros somos La familia Recio Activo Felicidades Activo Eso es así mi gente Cuídense mucho Y saludos para Venezuela Para Aprende con Eden Que fue la ganadora De esta semana Aprovecha su dinero Para Colombia también Saludos para Colombia Para El Salvador Y a Cuba Para Cuba Los Cubanos Ahora vean a los saludos Los Aguay Mexicanos Colombianos Cuauhtamaquetecos Salvadoreños Dominicanos Puerto Ricanos ¡Del mundo activo! ¡Activo! ¡Activo!